Vivo demostrando lo que soy En el vacío, mi sol, estoy en el control Lo mismo de la música y lo hago de corazón La vida es la fuente que me da la inspiración Para cantar esta canción Esta es mi conexión Música adicción Con la propiedad y siempre atento La plaza, canto a mi gente a cada momento